¡Suscríbete al canal! Así que todos los novios tienen que estar atentos a esta nota. Le contamos a la gente que tienen que llegarse por las oficinas del ECFAR para conocer en detalles en qué consiste tu luna de miel. En el departamento de individuales, junto con Agostina, nos encargamos de recibir todas las consultas y armar los paquetes a medida. Para el pasajero que esté buscando Brasil, que esté buscando Caribe, que esté buscando Europa, tenemos todos los servicios para poder ofrecerse. Contanos cuáles son los destinos preferidos por los novios. Lo que se compra por lo general es mucho Caribe. Los novios siempre eligen estos destinos de playa sumamente románticos. Tenemos México con Playa del Carmen, Cancún, República Dominicana con Punta Cana. Vendemos mucho también Cuba, combinados con La Habana, Varadero y algún callo. Se vende también Colombia, Cartagena, San Andrés, Baru, Santa Marta. A la gente que le guste más el romanticismo, Europa puede ser una muy buena opción. Depende del destino, es el formato de trabajo. Nosotros para lo que es Caribe, trabajamos con los aéreos, traslados, alojamiento, régimen de todo incluido y la asistencia al viajero. En el caso de Europa son destinos que se buscan circuitos para recorrer uno o más países. Y tenemos otros destinos como Medio Oriente, Tailandia también la gente está buscando un montón. También tenemos la opción de viajar dentro de nuestro país. Así es. Calafate, Ushuaia, Mendoza, Bariloche son destinos que se venden muy bien para mieleros. Apenas lleguen aquellos que se estén por ir de luna de miel, vos le vas a dar esto que tenés en la mano. Exactamente, tenemos esas tarjetitas que se agregan a las invitaciones y cuando vienen los invitados a hacer los pagos, nosotros les entregamos estos tarjetones para que puedan dejarles un saludo a los novios. Y no solamente sea plata, sino que sea algo un poco más cariñoso. Así que bueno, todos tienen que llegarse por las oficinas del ECFER a conocer este gran servicio. Le contemos a la gente dónde queda el ECFER para que vengan a conocer. Nos encuentran en Muñecas 417, entre Santiago y San Juan. También tenemos oficinas en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero y Catamarca.